No te pierdas hoy, el próximo episodio de Juegos del Destino. ¡No te muevas! ¡No gires! ¡Desbloqueé el teléfono y hazlo rápido! ¿Que desbloqueé el teléfono? ¿Tú de nuevo? ¿Qué estás haciendo aquí? Me contratarás como editora. Bora, ¿a qué te refieres con que la venta de acciones se canceló porque el video está completo? Me está costando trabajo entender tu reacción, Tushé. Bienvenida. Un nuevo episodio de Juegos del Destino. Hoy, solo por Canal de Drama. Juegos del Destino.